¿Cuánto de nuestra vida es el resultado de nuestro karma pasado? ¿Son las injusticias y abusos a los que nos enfrentamos en nuestras vidas el resultado de nuestro karma pasado? Y si es así, ¿aceptamos las injusticias y encontramos consuelo en el hecho de que, de acuerdo, el karma se está limpiando? Aunque pueda parecer perjudicial para nuestras vidas de tantas maneras. Samantha, ¿eres lo suficientemente mayor para esto? No digo que seas mayor, digo que eres lo suficientemente mayor. ¿Aún esperas que el mundo sea justo contigo? Por eso hice esta pregunta. ¿Puedo culpar a mi karma pasado? Es lo que pregunto. ¿Quiero que el mundo sea justo conmigo? Es una pregunta de colegiala. A estas alturas deberías saber que el mundo no es justo. No será justo contigo. Pero... Si cabas profundo en ti misma y tienes una probada de la vida, no una probada de tu pensamiento y emoción, una probada de la vida que eres, entonces verás que la vida no es solo justa, es simplemente fantástica. Entonces, ¿quieres una vida justa o una vida fantástica? Debes decidir. He notado esto, que más allá del ego material, ahora hay de repente un... ¿Quién es este tipo ego, tu amigo? Estás a mi alrededor. Y en mi industria, está al tope. Entonces, más allá del ego material, he notado que ahora hay un ego espiritual generalizado. Me he cruzado con mucha gente que ahora está en el camino espiritual. No tú, Sadguru. Que se consideran superiores a la gente que no está en el camino espiritual. ¿Cómo aconsejarías a esas personas para asegurar que no caigan presas de este nuevo ego espiritual? Primero, nos encargaremos de este tipo ego, ¿de acuerdo? Si me muestras dónde está, lo arreglaré ahora mismo. Ojalá supiera dónde está. Sigue apareciendo de repente. Entonces, no sabes dónde está. El asunto es solo esto. Mira, en ciertos momentos, como persona, como mujer, eres una persona hermosa. Quiero decir, una persona maravillosa. Lo siento. No dije que solo en ciertos momentos seas hermosa. Siempre lo eres. Pero en ciertos momentos eres maravillosa, ¿de acuerdo? En ciertos momentos tal vez seas desagradable. Posible. Posible. Entonces, cada vez que eres desagradable, dices, es mi ego. ¿Por qué no dices, soy yo. A veces soy maravillosa, a veces desagradable. Si ves esto, naturalmente lo desagradable disminuirá. Pero si cada vez que eres desagradable, dices, el señor ego hace esto. Y no sabes dónde está, no conoces su dirección, ni su identificación, ni sabes su número de teléfono. ¿Cómo arreglas a este tipo? Así que todo el mundo tiene esto en su vida. Porque esto es una jerga espiritual, sin ser espiritual. Está por todas partes, particularmente en la India. Porque tenemos, ya sabes, de 15.000 a 20.000 años de historia espiritual. Así que conocemos todas las palabras. Conocemos atma, paramatma, esto, aquello, áncara, todo lo sabemos. Son solo palabras. Solo palabras, anotado. Así que podemos soltar palabras como esta, y confundir bastante a la población occidental. Porque si vienes aquí, te dirán, mukti, shakti, esto, aquello, todo tipo de cosas. Conozco a mucha gente que ha ido y establecido centros espirituales en Occidente, sobre todo en América. Solo porque conocen un canto. Solo un canto. Bien. Asatoma, sadgamaya. Con esto lo dirigen todo. Así que desafortunadamente, la espiritualidad, en algunos aspectos, ha llegado allí. Ha llegado allí porque hay necesidad en la sociedad. No hay una fuente suficiente. Debido a eso, la gente inventa esto aquí y allá. Esto sucedió, ¿sabes? Hace unos años, 15 o 16 años atrás. Yo estaba en Estados Unidos y alguien en nuestra oficina me dijo, Sadhguru, ¿sabías que cada día 100,000 personas teclean la palabra espiritualidad? Yo dije, ¿es eso cierto? Teclea la palabra y mira lo que aparece. ¿Acaso estamos ahí en el panorama? Escribió espiritualidad. Lo primero que apareció fue un spa en México. ¿Has estado allí? No, no he estado allí. Y lo siguiente que apareció fue una chica de citas en el norte de California. Se aprendió todo ese SEO. Para todo decía espiritual, espiritual, espiritual. 108 veces usaba la palabra espiritual en su página web. Si dices espiritual, ella es la segunda en aparecer. Pensé, esto es una vergüenza durante miles de años. Cualquier cosa espiritual significaba que la gente miraba hacia el este. El este significa la India. Eso es lo que significaba. Así que dije que deberíamos empezar algo. Una puerta espiritual en el que, si la gente busca espiritualidad, debe mirar hacia la India. Porque esta es una cultura que ha pasado la mayor cantidad de tiempo. la mayor cantidad de tiempo explorando la conciencia humana y la mecánica de lo que es un ser humano, cómo éste funciona en la superficie y en su núcleo mismo. Cómo funciona éste, qué podemos hacer al respecto. Esto se ha explorado. No digo esto por mi origen indio. Lo digo después de mirar el mundo de cerca, que en ningún otro lugar se ha examinado así. Así que dije que deberíamos iniciar una puerta espiritual. India, la puerta espiritual. Debo decirte esto. Hasta hace unos 15 años no había conocido a un solo gurú en este país. Simplemente no conocía ninguno. Solo estaba ocupado con mi propio trabajo. Nunca pensé que tuviera que ir a buscar a alguien. Nunca había estado en ningún otro ashram en ninguna parte. Y entonces pensé, bueno, déjame hacer un intento. Entonces empecé a hacer llamadas. Todos recibieron mi llamada bastante bien. Y entonces empecé a visitar a algunas personas y empecé a reunirlos. Tuvimos una reunión con 125 gurús. Acordamos en que nadie hablaría de su filosofía. Guarda tu filosofía. Esta es solo una reunión. Esto es solo acerca de cómo mejorar tu ashram o tu centro de yoga, lo que sea que tengas. Cómo mejorar la calidad. Te enseñaremos a gestionar, te enseñaremos a crear una marca, te enseñaremos a hacer una página web, te enseñaremos a presentarte a la comunidad internacional. Tu filosofía no la tocamos. Tú no tocas la mía, yo no toco la tuya. Haz lo tuyo. Porque esa es la belleza de esta cultura que puede existir en cientos de formas, miles de formas. Y estamos bien con eso. Así que cuando me puse a hacer esto, bueno, conocí a muchas personas maravillosas, pero al mismo tiempo, por lo menos el 60 o el 65% me duele decir esto. Descubrí que si entro en un aeropuerto o en un campo de golf, me encuentro con mejores hombres que en los llamados centros espirituales, porque está lleno de jerga, sin corazón, sin profundidad, sin hondura, simplemente un canto, una tontería, una filosofía que leyeron en algún lugar. Así ha sido. Esto tiene que cambiar. Así que para traer esta profundidad a la gente, a medida que la gente se acerca a mí, me vuelvo más duro y más duro y más duro. Con los que están cerca de mí, soy terriblemente cruel. Sí, porque traer integridad a la espiritualidad es muy difícil, porque en el momento en que se vuelven un poco espirituales, como has dicho, tú lo llamas ego espiritual, yo lo llamo aires espirituales. Se dan aires espirituales, se les meten burbujas de aire en la cabeza y de repente empiezan a actuar raro, empiezan a ver cosas que no existen, empiezan a hablar de tonterías que nadie entiende. Si hablas algo, cualquier tontería que digas, la gente que está frente a ti debe entender. Si no, ¿por qué demonios hablas? Porque el propósito del habla es hacer que alguien entienda lo que dices. No, si digo algo que no entiendes, yo me vuelvo grande, tú te vuelves pequeño. Esto es basura. Esto ha estado sucediendo por demasiado tiempo. Así que, toda esta espiritualidad como tal, desafortunadamente, ha caído en una mala época, pero poco a poco se alza, porque el anhelo de la gente va en aumento. Debo decirte esto, hace 40 años cuando empecé los programas de ingeniería interior, en diferentes formas. El 85% de las personas solían venir a los programas solo por problemas de salud. Solo el 12% o 15% venían para saber algo. Hoy, más del 90% de la gente viene porque quiere saber algo, experimentar algo. Solo del 8% al 10%. Solo entre el 8% y el 10% vienen por problemas de salud, lo cual es un cambio significativo en la conciencia humana. Sobre este asunto del ego, esto es algo que debemos resolver. Mira, dentro de ti, ¿hay una sola persona o dos? Creo que una. ¿Crees que una? Me quedaré con una. Una. Eso significa que eres un individuo. Un individuo significa, la palabra individuo viene de indivisible. No te puedes dividir más. Eso es bueno. Eres un individuo. Si eres dos, entonces, o eres esquizofrénico o estás poseído, psiquiatra o exorcista. Sí, la respuesta correcta. O un psiquiatra o un exorcista tiene que venir. Así que es muy importante que todo el mundo resuelva esto. que no hablen de atma, paramatma, ego, esto, aquello. Eres un individuo. ¿De qué tipo eres? ¿Eres uno maravilloso o uno desagradable? Arregla esa maldita cosa. Aplausos. 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 Aplausos.